Que Dios gobierne tu corazón, que Dios gobierne tus pensamientos. Ya no los gobiernes tú, sino los gobiernes Dios con su Espíritu Santo. Para eso nos ha llamado, para ser un pueblo escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús dijo, mira las aves del campo. No trabajan, no iran, ni tampoco recogen en graneros. Y cuando has visto un pajarito hambriento, Dios lo sustenta. Y si Dios sustenta a las aves, mucho más lo va a hacer con sus hijos que son obedientes. Aleluya, dábale al Señor. Pero Él quiere, obediente, demanda santidad de su pueblo. Dios no demanda santidad del mundo, de nosotros, del pueblo, que hemos sido llamados por aquel que es santo. Demanda que nosotros vivamos una vida de santidad, buscando su reino y su justicia. Mira los niños del campo, dijo Jesús. Tampoco trabajan, ni iran. Pero mírale cómo se visten. Ustedes que viven aquí, muchos. Muchos venimos, claro, de la ciudad. Pero hay muchos que están aquí en el campo. En el mes de mayo. ¿Cómo ves esas laderas? Esos cerros. Reverdecer. Y hermosos lirios. Hermosas flores de diferentes colores. Y si a esa hierba que hoy es y mañana ya no. Nuestro Dios lo viste así. No podrá vestirlo mucho mejor a nosotros. Hombres y mujeres de poca fe. Muchas veces, amados hermanos, nos afanamos en las cosas que vas a perecer. Ni bien amanece el día, corres al campo. Si estás en la ciudad, corres a la fábrica a trabajar. Has buscado primero el reino de Dios y su justicia. Has orado los dos, tres, cuatro, cinco a la mañana. Has estado en comunión con Dios. Lo has pedido que Dios controle tu vida. Que Dios gobierne tu mente, tu corazón. Si lo has hecho bienaventurado y bienaventurada eres. Porque te vas a ir a tu trabajo. Y vas a hacer de grande bendición en la empresa que trabajas. Vas a hacer de grande bendición al campo que vas a palanear. Porque Dios va a bendecir tus frutos. Pero Dios demanda obediencia. Santidad. Aleluya. Alaba de quien vive. Él es santo. Mire. Santo. Gloria a Dios. Santo. Fuerte. Santo. Santo. Solo Dios. Santo. Gloria a Dios. 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 Que queremos hermanos entrar a la patria celestial. Gloria a Dios. No hemos recibido a Cristo para irnos al infierno. Hemos recibido a Cristo para irnos con él. Amor. Amor a una ciudad que sus calles son de oro. Su mar de cristal. Sus muros de caspe. Las puertas de pernas. No quieres ir allí a ese precioso lugar. Sacrifícate. porque es sacrificio levantarse en la madrugada y aquí que hace tanto frío pero cúbrete con una colcha, con una frazada y dobla tus rodillas y encomienda tu vida al creador quien va a tener cuidado de ti él sabe tus necesidades él sabe tus problemas él sabe tus dolencias él no es cuando vas al médico el médico te dice que te duele donde está tu dolor pero Dios lo sabe donde te duele pero Dios quiere que de hombres Dios quiere, amados hermanos que obedezcamos esta palabra si nosotros oímos atentamente y obedecemos dice la palabra de Dios en Éxodo 23, 25 que él bendecirá tus aguas hasta las aguas van a ser benditas porque Dios lo bendice y va a bendecir tu pan tu arteza de amasar tu canasta el fruto de tus vacas el fruto de tu vientre el fruto de tus ovejas van a ser prosperados van a ser bendecidos como el siervo Job Dios lo bendijo porque no había otro hombre en la tierra como él un hombre que amaba a Dios y el satanás asqueroso, envidioso se presentó delante de Dios para pedirle permiso para que le pudiera pruebas le pusiera pruebas a este siervo los que servimos a Dios vamos a pasar por diferentes pruebas pero no te asustes cuando vienen las dificultades es prueba de que estás caminando bien contigo pero cuando no pasas nada es que él es su comadre y su compadre de satanás porque el que te trae la prueba el que te trae la prisión es el enemigo el envidioso porque no nos hemos salido de su ejército y nos hemos pasado al ejército de Jesucristo ahora somos soldados de Jesucristo valientes guerreros dispuestos a pagar el precio aleluya bendito sea el nombre del Señor en 1 Tessalonicenses 4, 7 y 8 dice pues Dios nos ha llamado a santificación y no a inmundicia y aquel que rechaza esta palabra está rechazando a Dios mismo que nos ha dado su santo espíritu ¿a qué nos ha llamado Dios? aleluya no nos ha llamado para seguir viviendo en la inmundicia así que tenemos que afaltarnos del orgullo el orgullo es el diablo aprendes un poquito y el diablo dice mira como sabes más que todos entonces usted comienza así yo soy mejor de todos y para eso es el pavo real yo no soy todo esa es obra del diablo los hijos de Dios son humildes como nuestro Señor Jesucristo que fue manso y humilde hasta la muerte y muerte de Dios por nosotros así tenemos que ser nosotros mansos y humildes dispuestos a sufrir por la causa del Señor el cristiano fiel amados hermanos vamos a tener que pagar el precio porque estamos de viaje estamos de viaje nosotros no somos de esta tierra aquí no es nuestra patria aquí no está nuestra morada nuestra morada está arriba donde está Jesucristo sentado a la diestra de su padre y donde Él viene pronto pero viene por una iglesia pura limpia santa sin mancha sin arruga no es nuestra morada